Hola, ¿qué tal? Sí, los bloqueos, bueno, el bloqueo de la corrupción norteamericana de la provincia de Irán continúa con algunos piquetes. Sin embargo, la información que tenemos en este momento es que en Nuevo Chao, que pertenece al distrito de Chao, en la provincia de Irán, la policía ha logrado despejar la vía. Hay tránsito, hay vehículos circulando en este momento, pero no sabemos hasta dónde puedan llegar hacia el norte en este caso, porque otro punto de bloqueo era el denominado puente Pirú, que estaba un poco más cerca hacia Trujillo. Hay un trabajo de la policía que están haciendo para tratar justamente de recuperar el tránsito, la viabilidad, pero como decimos son varios puntos, uno en el mismo distrito de Chao, en la zona urbana, el otro en Nuevo Chao, del cual hemos señalado que la policía ha logrado despejar la vía momentáneamente. Esa es un poco la información que tenemos, estamos tratando de llegar hacia uno de los piquetes de estos manifestantes y el reclamo, como ya lo habíamos indicado hoy, tiene que tomar acciones concretas para terminar con la ola criminal en esta provincia que sigue en estado de emergencia. Claro, es importante reiterar una y otra vez la motivación de estas medidas que estamos viendo, tanto en Ayacucho como en la libertad. Y eso que, Carlos, ahí en Trujillo específicamente, tenemos destinado un equipo especial de la policía para luchar contra esta organización criminal denominada Los Pulpos. ¿No? Vemos que han habido capturas y hay operativos, pero aún así imaginamos que la delincuencia es mucho más que Los Pulpos. Exactamente, exactamente. Hay muchas organizaciones criminales. La labor que hace el grupo que dirige el coronel Reboreo, en Trujillo también se traslada. El grupo coronel se traslada en varias ocasiones a la provincia de Virú, a raíz de los últimos homicidios que se han registrado. Y es lo que ha señalado en las entrevistas que ha brindado sobre estos crímenes en Virú. Siempre ha indicado que se trata de un enfrentamiento entre bandas criminales por venta de droga o, en algunos casos, por posesión de terrenos, invasión de terrenos. Pero, sin embargo, la obra de los homicidios a veces también, bueno, siempre, permanentemente, está ligada a las extorsiones, bandas que se disputan los territorios para continuar con las extorsiones y las extorsiones afectan a pequeños empresarios, al negocio. Por supuesto, a todos, a todos. Claro que sí, Carlos. Efectivamente a todos. Bien, bien, Carlos, muchas gracias. Estaremos en contacto, mantente ahí informándote de lo que venga en adelante. Gracias.